¡Buenos chicos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Pokémon. Hoy nos toca volver a las curiosidades, en este caso, sobre los movimientos Pokémon, ya que como os comenté, tienen muchísimas. Os aseguro que os traigo curiosidades muy interesantes hoy, así que espero que las disfrutéis. Por cierto, si os gustan mis vídeos y queréis estar más en contacto, no os olvidéis de seguirme en mi Twitter, que es apolotgc. Dicho esto, espero que disfrutéis el vídeo y ¡comenzamos! En la segunda generación y hasta la séptima con la llegada de la habilidad Corrosión, Doble Golpe fue el único movimiento capaz de envenenar a un Pokémon de tipo acero. Tiranthrum es el único Pokémon que puede tener Cabeza Roca como habilidad que no puede aprender a su vez el movimiento doble filo. ¿Sabíais que Yoenichi Masuda reveló en una entrevista que Surf era su movimiento favorito? Yo creo que también sería un candidato a mi movimiento favorito, ya que esta MO suele abrir mucho las zonas que puedes explorar en los juegos de la saga principal. Surf y Vuelo son las únicas máquinas ocultas que se convierten en movimientos característicos de ciertos Pokémon. Por ejemplo, este es el caso del Pikachu Vuelo y Surf, además de en Pokémon como Salamence. Sin embargo, desde la octava generación, Pikachu puede aprender este movimiento a través de MT, por lo que ya pasa a no ser un movimiento especial. En la sexta generación, Surf y Vuelo están empatados por tener la potencia base más alta de todas las máquinas ocultas. Eso sí, antes de la sexta generación, Surf tenía la potencia base más alta. De hecho, hablando de Surf, hay un objeto que no se puede obtener en Pokémon rojo, azul y amarillo que tenía el mismo uso que Surf en los juegos, y normalmente la gente se refiere a ella como tabla de Surf, aunque no viene especificado exactamente lo que es. Agua Lodosa siempre ha tenido la misma animación que Surf, salvo por el hecho de que usa un color marrón en lugar de azul. En Pokémon Stadium, Pokémon Colosseum, XD y Battle Revolution, cuando Pikachu o Raichu usan Surf, aparece una tabla de Surf debajo de ellos. Esto no ocurre con ningún otro Pokémon en estos juegos. En Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, un glitch hace que el juego se congele. Esto ocurre cuando el jugador está navegando sobre un Wildmer y este evoluciona a Wildlord mientras el jugador pesca. Y como última curiosidad sobre el movimiento Surf, que como hemos visto tiene bastantes, encontramos que al usar Surf fuera de la batalla, el texto siempre dirá lo siguiente, el agua es de un azul profundo, incluso en los casos en los que el agua es claramente de otro color, como el agua verde que se puede encontrar en el puente Villa de Teselia, por ejemplo. Furia Dragón es el único movimiento de tipo dragón de la primera generación. Sin embargo, este movimiento no se ve afectado por la efectividad de tipos, por lo que no hay movimientos que inflijan daño de tipo dragón en la primera generación. Esto implica que no hay ningún movimiento de tipo dragón que pueda hacer un daño super eficaz. Yarados, Arcaren y Mew fueron los únicos Pokémon no dragón que podrían aprender este movimiento en la primera generación, pero dejan de poder aprenderlo a partir de esta. Excluyendo todos los movimientos Z, Furia y Dragon es el único movimiento de tipo dragón que no se puede usar en Pokémon Espada y Escudo. Disparo de Mora es el único movimiento de estado de tipo bicho que tiene una precisión inferior al 100%. En la primera generación ocurre que Execute puede aprender rayos solar subiendo de nivel, sin embargo, no es capaz de aprenderlo por MT. Aunque el movimiento Drenadoras no puede afectar a los Pokémon de tipo planta en los juegos, en el anime sí que se ha visto afectando a Pokémon de tipo planta. En los juegos de la cuarta generación de Pokémon, cada vez que un Pokémon realiza la animación de fuerza en batalla, su sprite se trasladará a un pixel a la derecha. Esto se puede utilizar para desplazar el sprite muchísimo hacia la derecha como podéis ver en este vídeo. En las versiones española e italiana de los juegos, el movimiento contador se tradujo incorrectamente, pero esta traducción fue corregida a contraataque a partir de la sexta generación. De hecho, el doblaje español del anime también realizó la misma corrección. Por cierto, es curioso que en el doblaje polaco del anime también se cometió el mismo error. Contador es el único movimiento que tenía prioridad disminuida en la primera generación. Su misión es el movimiento con mayor cantidad de EPP que todos los movimientos con daño de retroceso. Además, su misión es el único movimiento de tipo lucha que causa daño por retroceso. Sin contar obviamente patadas alto-alta, que no es exactamente lo mismo. La descripción de su misión en Pokémon Stadium 1 y 2 dice falsamente que es el movimiento de tipo lucha más fuerte. Sin embargo, en la primera generación se podría encontrar por ejemplo patadas alto-alta, que es más fuerte en términos de poder, junto con tajo cruzado y puño dinámico, que se añadieron en la segunda generación. En algunos juegos, la pokés de Piyoto establece que picoteará ferozmente a cualquier intruso. Sin embargo, Piyoto no puede aprender picotazo. En esta curiosidad me voy a parecer un poco a Seldion con los errores de doblaje. En el doblaje brasileño del anime, el movimiento hiperrayo ha recibido muchos nombres, entre los que podemos encontrar hiperbaliza, hiperfusión, superllama y rayo solar. Y este último tiende a causar mucha confusión por motivos obvios. Y me recuerda mucho a los errores del castellano con la técnica del Taioken. En el holandés, en el doblaje del anime, especialmente en las primeras temporadas, a menudo se traduce hiperrayo incorrectamente como Hydroestral, que se traduce literalmente como Hidrobomba. En Pokémon Stadium, la guía oficial del jugador de Nintendo Power afirma erróneamente que el movimiento rayo aurora también tiene posibilidad de congelar al oponente, cuando esto realmente no es cierto. El manual en inglés de Pokémon Amarillo menciona que la probabilidad de congelar con ventisca cambia en un 10% cuando se usa en el modo de juego Coliseo 2. Esto en realidad es una mala traducción de algo que solo ocurre en la versión japonesa, ya que en los juegos japoneses de la primera generación, ventisca tenía un 30% de posibilidades de congelar a su objetivo, pero en esta modalidad esto se reduce al 10%. En el anime Pokémon, salpicadura ha sido el resultado más común del movimiento metrónomo. Además, la descripción del movimiento metrónomo era incorrecta en las generaciones 2 y 3, ya que afirmaban que el usuario de metrónomo podía usar cualquier movimiento, cuando en realidad hay algunos movimientos que era incapaz de utilizar. Esto se solucionó a partir de la cuarta generación, ya que de esta en adelante indicará que se puede usar casi cualquier movimiento. Desde que Reflejo recuperó su estatus como MT desde la tercera generación en adelante, varios Pokémon de la primera generación ya no pueden aprender Reflejo a través de la MT 33, a diferencia de lo que sí ocurría en los juegos de la primera generación. Además, esto hace que Reflejo sea la MT que más cantidad de Pokémon han dejado de poder aprender entre generaciones. En Pokémon Battle Revolution, al contrario que en el resto de juegos, cuando se agota el reflejo, este movimiento tiene una animación propia. Y lo mismo ocurre con Pantalla de Luz. A pesar de tener distintos efectos en los juegos, Reflejo, Pantalla de Luz, Barrera, Protección y Velo Sagrado a menudo se representan en el anime compartiendo el mismo efecto que tiene protección en los juegos. En los juegos de la primera generación, si el jugador utiliza Reducción, luego mira las estadísticas de un Pokémon de su equipo y luego sale del menú, el sprite del Pokémon del oponente cambiará una versión con errores del Pokémon que acabas de ver. Reducción es uno de los tres movimientos que se han utilizado en una temporada del anime japonés, pero que sin embargo no se han podido ver en las versiones europeas. Los otros dos son Conversión y Cortina Plasma. Y otra curiosidad sobre Reducción es que según nos explican en el Pokémon Leyendas Arceus, son los Pokémon los que se hacen pequeños para introducirse en las Pokeballs. Sin embargo, no todos los Pokémon pueden aprender Reducción. La descripción de doble equipo en los Pokémon Stadium afirma erróneamente que reduce la precisión del oponente. En Super Smash Bros. podemos ver el movimiento doble equipo en una de las poses de Victoria de Greninja. En la tercera generación, la pantalla de estado del movimiento mimético indica erróneamente que el movimiento tiene un 100% de precisión, aunque este movimiento, como muchos ataques de estado, ignora las comprobaciones de precisión y evasión del objetivo. Teletransporte es el único movimiento cuya prioridad ha cambiado entre juegos de la misma generación. Este cambio ocurrió en la séptima generación, ya que pasó de tener prioridad cero a prioridad menos seis. Además, su cambio de cero a menos seis fue la disminución de prioridad más grande de cualquier movimiento. El movimiento bofetón lodo de la segunda generación, al contrario de lo que ponía, no tenía un 100% de precisión, sino que en realidad tenía un 99,6%. El lago de la furia tiene siempre el nombre del movimiento furia en todos los idiomas exceptuando el francés y el alemán. En francés, el lago de la furia lleva el nombre de indignación en su lugar, y en alemán tampoco lleva el nombre de un movimiento específico. Antes de la sexta generación, si el último Pokémon del rival usó con éxito autodestrucción-explosión en un objetivo que había usado furia y éste sobrevive, furia se acumulará, aunque acabe inmediatamente después la batalla. El movimiento ataque rápido, a menudo está involucrado en la estrategia a la que algunos se refieren como miedo, que para resumir, es la estrategia de un ratata al nivel 1 con banda focus y esfuerzo. Ataque rápido es el único movimiento de prioridad introducido en la primera generación. De todos los movimientos que infligen daño, ataque rápido está empatado con el movimiento característico de Eevee introducido en los Let's Go, va a podrenaje, con la mayor cantidad de variaciones de movimientos con 8 incluyéndose a sí mismo. Con variación me refiero a movimientos con los mismos efectos justamente. Por ejemplo, ataque rápido y aqua jet. Y debido a esto, en la cuarta generación, ataque rápido tenía la misma descripción de movimiento que aqua jet. Existe una animación no utilizada de meditación en el código de Pokémon Diamante Brillante y Pela Reluciente. La animación y el efecto de sonido difieren de los juegos anteriores, y la podéis ver aquí en este vídeo. Y para acabar vamos a hablar de dos movimientos de tipo psíquico. Primero, comentaros que psíquico es el único movimiento que tiene el mismo nombre que uno de los 18 tipos elementales. Y por último, una curiosidad de las cartas Pokémon, ya que confusión aparece múltiples veces en los movimientos que pueden aprender estos Pokémon en las cartas. Sin embargo, este movimiento no produce el estado alterado de confusión en este juego, sino que en cambio produce el estado paralizado. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, podéis darle un like y suscribiros para ver más. También os recomiendo que me sigáis en mi Twitter, ya que estoy bastante activo por ahí. Os dejo por aquí algunos vídeos para ver ahora, y me despido. Adiós.